Es un gusto para mí, para cerrar con broche de oro al doctor Carlos Soler, que nos presentará una conferencia titulada Haciendo política en la clase de español, análisis del discurso político y enseñanza de la lengua. Un título muy original, muy innovador, que esperamos con mucho entusiasmo. Voy a leer brevemente una síntesis curricular del doctor Carlos Soler Montes. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Connecticut, diploma de Estudios Avanzados en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Es profesor titular de Lingüística Hispánica y coordinador de los programas de enseñanza en línea del Departamento de Lenguas y Culturas Europeas de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Sus intereses de investigación se centran principalmente en el estudio de la variación lingüística, la enseñanza de segundas lenguas y, más recientemente, el análisis del discurso político desde una perspectiva sociolingüística. Desde el curso académico 2016-2017, forma parte de la Cátedra Itinerante México-Reino Unido, un consorcio interuniversitario creado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objeto de fomentar la colaboración bilateral y la realización de proyectos de investigación entre ambos países. Con anterioridad, ha desempeñado su labor docente e investigadora en el ámbito de la enseñanza de español, tanto en el Instituto Cervantes como en varias instituciones universitarias, entre las que cabe destacar la Universidad de Connecticut y la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos, así como en la Universidad de Calgary en Canadá. También se ha dedicado a la formación continua de profesores de lenguas extranjeras, impartiendo y dirigiendo cursos y actividades formativas, tutorizando a profesores de español en prácticas, dirigiendo trabajos de investigación en programas de posgrado y participando en numerosos congresos internacionales. Muchas gracias, Beatriz. Gracias al CEPE y a la UNAM por esta invitación que me llena de alegría y la verdad es que estoy contentísimo de poder compartir estos minutos, esta hora que se avecina para cerrar el simposio internacional sobre la enseñanza del español como en lengua extranjera en México. No es la primera vez que vengo a México, pero sí es la primera vez que presento mi trabajo en la UNAM, así que estoy muy emocionado y agradecido. Y sin más, vamos a pasar al tema de hoy que se trata de hablar de política en la clase de español, a tratar el análisis del discurso político y la enseñanza de la lengua. Este tema está pensado específicamente para enmarcarse dentro de este simposio donde la interdisciplinaridad ha guiado varias de las ponencias magistrales y también sesiones paralelas como a las que he podido asistir durante el día de hoy. Y es muy interesante para mí en este momento de mi vida académica donde me encuentro haciendo un proyecto en esencia interdisciplinario o multidisciplinario, como se quiera llamar. Se trata del proyecto que en inglés hemos llamado The Political Dialect y que se lleva a cabo en la Universidad de Edimburgo, de donde vengo, entre la Facultad de Filología, la Facultad de Lenguas, Literaturas y Culturas y la Facultad de Ciencias Políticas. Y en este marco de investigación donde politólogos y filólogos y lingüistas estamos trabajando para entender la relación entre lengua y poder es cuando llegó la amable invitación de la UNAM, del CEPE, de la doctora Granda y me puse a trabajar para dar un paso más y conseguir aplicar este desarrollo al contexto exacto de la enseñanza de la lengua española. Lo que pretendo presentar hoy no es nada más que unas ideas en las que se pueda ver, se pueda tocar, se pueda ver esa perspectiva interdisciplinar y cómo aplicarla y explorar los límites entre el lenguaje político, la política de la lengua a través de conceptos metodológicos, de estrategias, de herramientas, de propuestas de actividades y materiales y de contenidos lingüísticos que en el fondo son la base de nuestra profesión como profesores de español. Bueno, el punto de partida, la idea del proyecto es explorar si se puede hablar de un dialecto político en sí. Esta idea es muy sugerente sobre todo para mí proveniendo de ámbitos como el de la sociolingüística y la dialectología. ¿Hablan los políticos de una manera diferente al resto de los mortales? ¿Realmente los reconocemos por cómo se expresan? Bueno, pues esta idea sobre lenguaje, ideología, conciencia, la lengua del poder es lo que nos animó a explorar la personalidad de los políticos a través de su expresión de la lengua, ¿no? Que en el fondo también es el espejo del alma y la conciencia humana política más allá de la lengua también. Para hacer esto nos reunimos con equipos de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas, liderados por la profesora Consuelo Tiers, que ha sido mi co-investigadora, mi compañera de trabajo en este último año. Los profesores de Ciencias Políticas analizaban la lengua desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista del significado de las palabras, textual, y los lingüistas desde el punto de vista sintáctico, teniendo en cuenta estructuras, énfasis, relevancia, contexto, cotexto, y empezamos a trabajar sobre esta idea de el enunciador político, quién es, ese sujeto de estudio, ese tipo del que habla Lucas, ese tipo social, tipo lingüístico, que tiene la capacidad de poder decir, ¿no? El poder de decir y de ser escuchado a través de una red discursiva, una red política a la que aludía Foucault y de su iniciativa discursiva también en varios contextos como los que vamos a analizar hoy. Básicamente lo que hacíamos era aplicar la teoría política a la teoría de la comunicación y buscar ejemplos, modelos que ilustraran ese contexto proveniente de las ciencias sociales y no tanto de las humanidades, ¿no? Quién es el emisor, quién es el receptor, de qué se trata el lenguaje político, el canal típico de transmisión, los referentes, el código en sí, que es la lengua, etcétera. Bueno, pues en medio de estas reflexiones cuando empezamos a pensar en cómo poder aplicar este proyecto y los resultados que íbamos obteniendo del análisis político al ámbito de la enseñanza del español. ¿Es posible? ¿Y de qué manera se puede hacer? ¿Cómo podemos crear un currículum, un programa, una asignatura, una clase, una unidad didáctica relacionada con algo que va más allá de la enseñanza de la lengua, ya sea la cultura, ya sea la literatura, la historia o la política, etcétera? Bueno, pues vamos a ver que hay varias maneras de hacerlo y proponemos algunas de las siguientes, ¿no? La política como contexto en la clase para la presentación de contenidos, también la política como pretexto para la práctica de estructuras gramaticales o actividades comunicativas. Vamos a ver en esta conferencia que se puede aprender gramática con política. La política como recapitulación de contenidos presentados en el aula, como juego, como ejercicio de calentamiento, de final y en resumen como componente auténtico, real y actual. Está demostrado que las sociedades actuales, debido al panorama tan especial por el que estamos viviendo tantísimos ciudadanos, tantos países, tantos continentes, estamos adquiriendo una conciencia política mayor, más movilización, cada vez las noticias nos llegan de manera inmediata a nuestros teléfonos, a nuestros dispositivos móviles y parece que es más normal compartir, seguir, incluso hasta con cierto morbo, con curiosidad, qué es de los políticos, por qué hacen lo que hacen, cómo acaban su carrera, qué hacen después del término de su mandato y todo esto genera interés, hábitos de consumo y por eso parece relevante que también impacte a las clases donde se discuten de tantas otras cosas. Para poder plantearse la integración de la política, en este caso, al igual que de otras disciplinas, en el ámbito de la enseñanza de español, podemos acudir a fuentes de referencia que nos ayuden a decidir cómo establecer esos contenidos, de dónde partir, hacia dónde ir, de qué manera lo abstracto va dando lugar a lo concreto y la mejor herramienta y la manera en que empecé a pensar en todo ello fue acudir al marco común europeo de referencia, donde se propone una serie de pasos para la didactización, la adaptación pedagógica de estos contenidos en un currículum lógico de enseñanza. En el marco se habla de partir de la base de un nivel de concreción muy, muy amplio e ir bajando de los contextos comunicativos a los ámbitos, a las situaciones, a las intenciones, a los condicionantes y a los temas. Y lo que vamos a ver hoy es cómo todo esto ocurre también con la política. Si pensamos en los contextos en los que se usa el lenguaje político, la comunicación política, el primer punto de partida del que tenemos que ser conscientes es que la lengua varía, la variación es inexorable y variará mucho según el contexto en el que aparezca. Vamos a ver que en ese sentido la lengua no es neutral ni en política ni en el aula ni en ningún lugar y que por eso la comunicación política puede tener muchas maneras de aparecer. Se nos han ocurrido estos diferentes contextos típicamente asociados a momentos políticos de los que partir, muy, muy generales, ideas con las que se utiliza la lengua como herramienta, por ejemplo, para conseguir algo. Pues el contexto de la necesidad, el contexto del deseo, de la ambición, de la obligación, el contexto de la persuasión, del poder, podrían ser los contextos de los que partir para crear nuestra unidad de política en L. Bajando en el nivel de concreción nos encontraríamos con los ámbitos que en el marco de referencia europeo ya se asocian a niveles de competencia lingüística y de complejidad. Vamos a ver que en los ámbitos de comunicación se distinguen por lo menos cuatro grandes áreas, la personal, la pública, la profesional y la educativa. Y nos vamos a dar cuenta de que la política, aunque puede estar muy, muy asociada a la área pública y al área profesional, también cada vez más, como decía, va teniendo más de personal. Cada vez más estamos interesados en conocer el personaje detrás del cargo político y exigirle explicaciones o que rinda cuentas según lo que pueda pasar. Entonces, todos estos ámbitos pueden ser posibles en un currículum de español político, añadiendo, por supuesto, el ámbito educativo que en el contexto de un curso y de enseñanza pues acaba por aparecer antes o después. Vemos aquí una de mis políticas preferidas. Es difícil tener políticos preferidos, pero yo creo que Michelle Bachelet, puedo decirlo sin vergüenza, me gusta y la he analizado mucho y aquí vemos un momento en el que tiene que rendir cuentas sobre su familia en una entrevista, de la que hablaremos más adelante también, y donde el personaje público profesional entra en el ámbito de lo personal, aunque solo sea por una ocasión muy justificada. Los ámbitos y las situaciones para que estos ámbitos emerjan se describen de manera muy detallada en el marco de referencia para las lenguas e implican diferentes aspectos. Implican lugares, implican instituciones, personas, objetos, acontecimientos, acciones, textos, input, todo eso está dentro de la idea de ámbito y para el caso político, si nos centramos en el ámbito público y profesional, pues vamos a encontrar eso, nuevos contextos, lugares de actuación, parlamentos, congresos, palacios de gobierno, así como una serie de personas que pueden ser nuestro corpus de políticos. Estos son los corpus, los políticos que hemos investigado con exhaustividad a día de hoy en nuestro proyecto y que además de representar un corpus de líderes, en este caso líderes latinoamericanos interesantes de distintas facciones, de distinto sexo, de distinta generación e incluso de distinta etnia, va más allá. Estas personas forman parte de lo que entendemos en la comunidad hispanohablante como la lengua culta. La lengua culta, la lengua de los líderes políticos, la lengua de los escritores, la lengua de los periodistas, es la lengua que fija la norma y la responsabilidad de estas personas públicas adscritas a lo que se considera la lengua culta, pues es doble, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista lingüístico. Bueno, una vez establecidos los ámbitos, con los lugares de acción, los personajes que van a actuar, podemos hablar de necesidades comunicativas de estos personajes, como pueden ser sus intenciones, la línea de pensamiento. ¿Qué piensa un político? Pues va a tener flujo de pensamiento, según el caso, ideas, va a tener sentimientos primarios, sensaciones, impresiones, también expectativas en función de la experiencia, va a ser capaz de reflexionar en directo, de deducir, de inducir, de estar condicionado por condiciones personales, por restricciones, por estados de ánimo. Todo eso también entra en juego a la hora de crear este lenguaje político, así como el contexto general que asocia la política a una cultura de una lengua o a una cultura de un país determinado. Para el caso concreto de Latinoamérica, en el que nos centramos en esta ocasión, vamos a ver que la cultura política latinoamericana está marcada por lo que se llaman regímenes presidenciales, esas figuras donde se acumula más poder que en otro tipo de repúblicas o en otro tipo de estados. La figura del presidente y del primer ministro convergen dando poder ejecutivo al líder o a la líder de dichos países. Por eso es tan interesante analizar el rol de los políticos latinoamericanos y por eso ha dado tantas páginas desde el punto de vista de la ciencia política, de debate y de discusión, como ven aquí en la bibliografía, así como páginas páginas para el análisis lingüístico desde el punto de vista más filológico, que también está presente aquí citada. Bueno, pues tenemos nuestros ámbitos con todos nuestros agentes, ahora necesitamos ver qué condiciones pueden influenciar esa condición en esos ámbitos de esos contextos. Pues habrá condiciones sociales, un político se tiene que enfrentar al número de interlocutores, al grado de familiaridad, estatuto de los participantes, el tipo de distancia que hay entre ellos, compañeros de partido, público general, oponentes, la presencia o esencia de público, la naturaleza de las relaciones, estoy ante un rival, ante un simpatizante, la idea de cooperar y también a condicionantes de tiempo, a presiones relacionadas con el tiempo real, con la sincronía de la lengua, la necesidad de planificar, de preparar a lo mejor los discursos, de trabajar semanas para decir exactamente la frase perfecta o por el contrario improvisar, etc. Pues todo esto también afectará a la comunicación y terminando en la escala que veíamos de más concreto, de más abstracto a más concreto, acabamos por los temas, temas que los políticos utilizan. Aquí vemos un vaciado del discurso llamado de cuenta pública de Michel Bachelet en el 2017, en el que se refiere a estos temas, logros generales, metas que se cumplen, cifras, porcentajes, datos concretos, dificultades para gobernar, los compromisos adquiridos, reformas, percepciones personales y luego categorías concretas del gobierno, de la nación, como puede ser energía, medioambiente, economía, programas sociales, la cuestión mapuche o desastres naturales que pasaron en esa época en Chile. Bueno, pues estos serían los temas que un político puede llegar a tocar en su discurso. Tenemos ya nuestra escalera de contenidos, de aspectos comunicativos que pueden dar lugar a crear una actividad, una unidad, una tarea dentro de nuestro programa. Pongamos como ejemplo y para resumir, un contexto, persuasión, quiero persuadir de algo a alguien, un ámbito, el ámbito público, situación, estoy en la televisión, soy la presidenta de Chile y tengo que dar explicaciones, intención, mejorar mi imagen pública, condicionante, la falta de tiempo, la entrevista es en directo, hay falta de preparación, no se puede planificar cómo es debido y temas que se tratan en la entrevista, me refiero al caso de las clarificaciones que tuvo que hacer sobre un escándalo familiar, pues tema, familia, vida doméstica. Así tenemos diseñada nuestro currículum, nuestra unidad, que como vemos, se sitúa en el ámbito público, un ámbito típico de los niveles B de competencia lingüística, pero que a su vez trata temas de vida familiar. Así que, según como queramos, pues podemos manejar el grado de dificultad o de facilidad del contexto de nuestra actividad para decidir qué hacer con ella y a quién adecuarla según nuestros intereses. Una vez decidido esto, en el proceso de aplicación multidisciplinar, iremos a entender qué actividades comunicativas se pueden asociar a este contexto concreto. Aquí enumero las actividades comunicativas que se me ocurren y que pueden estar relacionadas con el ámbito de la política en la clase del español. Son muchísimas. Haciendo este ejercicio me he dado cuenta de lo difícil que es ser político a nivel comunicativo por todas las tareas a las que se tienen que enfrentar. Realizar comunicados públicos, hablar en público, leer en borsalta un texto, hablar apoyándose en notas, hablar espontáneamente. Todo esto es trabajo de expresión oral, interacción, conversación causal, discusión informal, discusión formal, debate, entrevista, negociación, planificación interesante. La idea de planificación, algo que no necesariamente se llega a practicar desde otras disciplinas. La negociación también. Comprensión auditiva, escuchar declaraciones públicas, escuchar medios de comunicación, escuchar discursos. Más actividades comunicativas asociadas a la política. Expresión escrita, completar formularios, cuestionarios, escribir artículos para revistas, para medios, escribir discursos, escribir informes, tomar notas, lectura, leer para obtener información, captar la idea general, conseguir información específica, conseguir una comprensión detallada, captar implicaciones y labores de mediación, aparte de la interpretación y la traducción, que son profesiones que están íntimamente ligadas a la política, salidas de muchos lingüistas cuando se gradúan en la universidad. Pues, explicación, cooperación, resumen, paráfrasis, ejemplificación, todo esto lo tiene que hacer un político para transmitir su mensaje y para asegurarse de que su objetivo se cumple más allá de su círculo íntimo que ya lo conoce. Bueno, pues vemos que hay multitud de actividades de la lengua que se pueden asociar a contextos políticos. Pero el lenguaje político va más allá, realmente es rico, al igual que la lengua española en muchos aspectos, y también toca el lenguaje no verbal. Vamos a ver cómo el lenguaje político reina y es increíblemente talentoso a la hora de utilizar simbología, gestos, señales, a la hora de asociar símbolos a deícticos, al hablar de ese, de aquel, de aquello, de aquí. Y vemos cómo todo esto tiene que estar en contexto apoyado justamente por recursos lingüísticos y que también dan información previa a la comunicación. El lenguaje gestual dentro de la política ayuda a entender mejor la lengua verbal. Hay que saber interpretarlos, hay que saber enseñarlos, y son informaciones que no se pueden omitir para tener esta capacidad total del lenguaje. El lenguaje no verbal incluye muchas dimensiones, la dimensión espacial, kinésica, la idea de asociar espacios a distancias, que cambia tanto de una cultura a otra, y que es muy interesante de asociar a la idea del espacio político, el círculo personal, el social, el público, y cómo los metros, los pies, nos separan de ellos. Bueno, pues todo esto son cosas que se pueden ir añadiendo a la clase. Además, en política hay tendencias, hay creencias, hay ideas sobre que además de hablar y además de ser, hay que parecer. Ahí entra esta idea del lenguaje correcto en el sentido político, de la corrección política y de expresarse según entendemos que la sociedad nos lo demanda. Entonces, entra la dimensión de aprendizaje de las creencias, de las verdades compartidas en una cultura, en un círculo, de los secretos, de las supersticiones, los remedios, las ideas para salir de un atasco, de un problema, y creencias interiorizadas en la política muy interesantes de aplicar también a este contexto, cómo vemos que cada vez los políticos son más cercanos al público, esa idea de que la familiaridad es cómoda y de que lo personal acerca y empatiza, la idea de que la despedida es dolorosa, los finales suelen ser dramáticos, tal como nos gusta escucharlos a los hispanohablantes, la idea de declinar invitaciones como algo difícil, también muy cultural en el mundo hispánico, y que los políticos también pueden llegar a exagerar, valorar algo con intensidad, ese refuerzo aumentativo, esa ponderación, la idea de que lo negativo se comparte, la insistencia, todo ello vemos que aparece recurrentemente entre los tópicos políticos cuando analizamos el discurso. Otras ideas relacionadas con corrección política están muy identificadas con la idea de la visibilización de minorías o de grupos en riesgo o de igualación de hombres y mujeres. Ahora mismo hay un amplio debate sobre cómo la lengua se tiene o no que adaptar a esta nueva manera de entender la inclusividad en el lenguaje, en la gramática, si se hace desde el punto de vista lingüístico estrictamente, desde el punto de vista discursivo, cultural, pues todo eso en la política se exagera y de hecho la política es el ámbito donde el lenguaje inclusivo está llegando más lejos. Así que en ese sentido es interesante ver cómo hay partidos que ya utilizan el femenino como genérico y donde se están haciendo más avances que hasta cierto punto todavía resultan artificiales y muy, muy asociados a ese círculo y a ese medio de comunicación. Bueno, pues con todo esto tenemos material suficiente para enfrentarnos a cualquier inclusión de la política en una clase, en un programa, pero nos falta lo básico, con qué textos contar, cuál va a ser el input. No vamos a traer al político a la clase, es difícil. Entonces, cómo hacerlo, cómo trabajarlo, pues a través de multitud de textos que son fácilmente disponibles en Internet la mayoría de las veces, en la prensa, en los medios. Textos orales como los que se ven en esa ocasión, como los que se ven en la pantalla, declaraciones, discursos, conferencias, noticias, debates, diálogos, entrevistas, textos escritos que van más allá de lo político, también incluyen literatura, la ficción política, hay escritores que escriben ficción y no ficción sobre temas políticos muy interesantes, como el peruano Santiago Roncayolo, o a través del cine, multitud de películas sobre tramas políticas, de suspense, revistas, periódicos, páginas web, discursos, esloganes, publicidad. Vamos a encontrar que hay textos escritos, textos orales para todo ello. El caso del cine es muy significativo, muy relevante y se puede considerar como una fuente para la aplicación de lo político en el aula. Además, porque hay una tendencia que refleja ese patrón social del que hablaba, por la que el cine cada vez es más consciente de los escándalos políticos, de las historias, los tejemanejes y quiere, de alguna manera, contar desde su visión lo que pasa, interpretar la realidad y hacer justicia en algunos casos, democratizar un poco las historias que se ocultan. Y vemos cómo en el último Festival de Venecia siguen publicándose, siguen estrenándose películas basadas en realidades, en escándalos políticos, como los parpeles de Panamá. Aquí tenemos algunas de las películas que se han estrenado recientemente, relacionadas con el mundo hispánico y con la política en español. La película catalana Clase valiente, interesantísima, que reflexiona justamente sobre comunicación y lengua y poder. La película La cordillera, que resume esa cumbre de líderes latinoamericanos, donde las negociaciones se llevan al límite. La película El reino, que habla de una trama de corrupción inspirada en hechos reales en España. Y las dos películas que se acaban de estrenar en Venecia, Dinero sucio, sobre los papeles de Panamá, con Meryl Streep, no la he visto, pero promete ser muy interesante. Y aunque no es una película hecha en español, sí está basada en Panamá, como paraíso fiscal. Y la película sobre espionaje en Cuba, Avispa Roja, que también se ha estrenado en Venecia recientemente. Bueno, pues todo esto son fuentes muy ricas para observar la realidad, ver cómo todo tiene sentido desde dentro, contextos reales, intercambios comunicativos complejos, ricos, totales, muy rentables pedagógicamente, ya sea a través de tráiler o de diferentes maneras de análisis, o a través del texto fílmico como fuente escrita, no necesariamente como fuente oral. La otra fuente para la aplicación del lenguaje político estrella, desde mi punto de vista, sería el eslogan, que realmente tiene mucha rentabilidad pedagógica y permite ser usado desde niveles muy iniciales en el aprendizaje. La publicidad asociada a la política implica concisión, implica ponderación y, sobre todo, originalidad lingüística, juegos de palabras, guiños, dobles sentidos. Y la idea de crear un eslogan político para una campaña es un proyecto que funciona muy bien en el aula. He elegido algunos esloganes para justamente dar fe de que todo esto es verdad y empiezo por las elecciones mexicanas de 2018, donde vemos tendencias, vemos esa idea de nación y esa proyección del todo y de todos en plural, mayestático, de modestia, según se mire, hacia la historia. Vemos la preposición por en su significado recto, esta idea de medio, de intermediario, y en su significado metafórico, la idea de la causa. Es muy dramático y en contextos tan simples, pues cobra mucha fuerza. Así como de Ixis, juntos, ¿quiénes estamos allí? ¿Quiénes estamos juntos? Hoy, ¿cuándo es hoy? ¿Al frente? ¿Hacia qué frente? Bueno, pues todo esto es la política en su mínima expresión, en tres palabras, ideas y años de trabajo. Pero la cosa no queda en México. Vamos a ver que los esloganes políticos se prestan mucho al trabajo gramatical. Y este ejemplo es maravilloso para explicar la A personal. Fíjense la diferencia entre querer algo y querer a alguien, ¿no? Ese complemento directo de persona que necesitamos en español para introducir a los objetos directos personificados. Fíjense cómo Michel, además de querer a Chile, también quiere poseerlo, ¿no? Y deliberadamente se salta el contexto esperado para ir más allá y transmitir ese mensaje llamando la atención. Vamos a ver que la gramática en los eslóganes es muy interesante y también nos puede servir para introducir conceptos de variación lingüística, como el voceo, el pronombre vos, que se puede introducir desde un nivel A2 de competencia y que aparece clarísimo en este mensaje, ¿no? Ella tiene un límite, vos, ¿no? Esta idea del ella, el yo, el vos, vemos cómo en el español austral también incide en los eslóganes y cómo puede ser una manera de visualizar a través del lenguaje político la variación gramatical del español. Más casos de eslógan político y gramática. Un cartel de campaña del partido regionalista canario en las Islas Canarias, en España. Esta idea de habla canario que también hace un poco preguntarse qué nos quiere decir. Es un vocativo en el que interpela al canario, al ciudadano canario, o te está llamando a hablar tu dialecto, ¿no? El dialecto canario. Bueno, pues parece ser que los ciudadanos lo interpretaron poniendo una coma, arrancando un trozo de papel y diciendo, bueno, pues dando su opinión sobre que la idea de hablar canario quizás sea un poco excesiva y que básicamente lo que tienen que hacer los canarios es hablar sin más. Entonces, son casos curiosos de política y gramática. En este caso, casi ortografía, puntuación. También se puede aplicar la política al léxico. Hay eslóganes muy sugerentes en este sentido, como la idea de creación de nuevas palabras, de neologismos, de juegos de palabras, cómo aquí este partido mezcla la idea de revolución con evolución, ¿no? Algo inteligente, muy interesante, que merece la pena plantearse para confines didácticos. Y también expresiones idiomáticas. Encontramos campañas en Colombia donde aparecen estas frases idiomáticas, estas expresiones populares, muy enfáticas, graciosas, que también intentan acercar al político, al pueblo. Honestos, que los hay, los hay. Alguno queda. También eslóganes más asociados a la cultura del país, a la sociocultura, la cultura aplicada al contexto de la región. Aquí vemos directamente campañas donde se presenta al candidato que ha elegido el antecesor, ¿no? Y el mayor reclamo de este candidato es lo que dijo Uribe, ¿no? Entonces, aquí necesitamos entender ese contexto que va más allá de la lengua, en este caso, pues la cultura y la sociocultura de la región en la que se enmarca. También podemos hablar de panhispanismo, algo que me gusta mucho, y que, curiosamente, en el mundo de los eslóganes también aparece, ¿no? Vemos como una campaña costarricense y una campaña española acuden a esa de Ixis, a la idea de la hora, sin saber realmente lo que es, y casi copiándose el lema llegan a la misma conclusión, ¿no? Entonces, vemos que desde puntos muy distantes del océano Atlántico se repiten y se llegan a las mismas soluciones a la hora de intentar transmitir, persuadir sobre un mensaje. Pues todo esto es solo para dar una muestra de cómo los eslóganes tienen esa capacidad de, además de divertir, porque son graciosos, de servir para explicar todo tipo de fenómenos en el plano ortográfico, en el plano gramatical, léxico, cultural, pragmático, como en este caso, etc. Pero la última fuente sería acudir al género político por excelencia, al discurso político que se puede tratar como un texto total o de alguna manera seleccionado a través de oraciones. Este es un ejercicio en el que hacemos que nuestros alumnos intenten identificar características del habla regional de los líderes políticos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, tienen que ver si hay algo diferente en el español de estos líderes y con qué fenómeno está relacionado, por ejemplo, con la idea de los pronombres, en el caso de Oscar Arias, o las concordancias verbales, la idea de concordar el verbo haber con el objeto directo, o los pronombres, etc. Bueno, pues son maneras de trabajar con el discurso político, hablar del queísmo y del dequeísmo con este tipo de frases que incluso han llegado a ser títulos de libros. Es hora, en teoría, de que me escuchen. Entonces, bueno, pues reflexionar sobre cómo la lengua de los políticos también a veces contraviene a la norma, hasta qué punto un error de un político hace cambiar el lenguaje. Bueno, todo esto tiene mucho potencial. Y bueno, termino esta parte final volviendo a la esencia del proyecto de investigación en el que estábamos trabajando y en el que nos hemos centrado en analizar tiempos verbales de políticos. Esto es algo que yo creo que le va a gustar mucho a la doctora Granda, que comparte conmigo la pasión por los tiempos del pasado y ver hasta qué punto, una pasión un poco especial, sí, ver hasta qué punto, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner acude al pretérito perfecto compuesto a ese tiempo que en teoría no es tan típico del español hispanoamericano y por qué acude a él y por qué en este momento de asunción, como ella lo llama, lo utiliza. Pues lo que hemos hecho con nuestro proyecto y el inicio de todo fue analizar justamente cómo los líderes políticos utilizaban los tiempos del pasado, cuándo utilizaban los pretéritos perfectos compuestos o los pretéritos simples, teniendo en cuenta que la lógica haría que el pretérito simple en los políticos latinoamericanos estuviera más presente, ¿no?, por lo común que es en la lengua oral. Bueno, pues aquí vemos en azul que en los discursos de esta lista de políticos se usa, en el caso de Bachelet, de Piñera, de Humala, de Kuczynski y de Peña Nieto, el pretérito perfecto con límites muy, muy altos, son estadísticas muy interesantes que nos hacen ver cómo los políticos pueden ir incluso en contra de su propio dialecto, sobre todo en el caso de Bachelet y Piñera y de Peña, a la hora de presentarse en un contexto más formal. Llama mucho la atención los datos de Argentina, donde al parecer hay más naturalidad y en concreto el caso de Macri, que sigue adepto a su dialecto sin traspasar la frontera del pretérito perfecto más formal o más solemne. Es interesante ver cómo todo esto ocurre. Esto lo hemos hecho de manera cuantitativa y de manera cualitativa también, analizando los discursos, volvemos a Bachelet, para ver cuándo salta a emplear el se pretérito perfecto y cómo siempre opera en contextos sociopragmáticos muy interesantes y comunicativos, como el caso de ha durado casi 500 años, hablando de conflictos poscoloniales, cómo lo concatena con formas simples, revive el discurso en el presente o se refiere a ella misma con ese pretérito perifrástico, donde se posiciona de manera más visual. Entonces, es muy interesante ver cómo dentro de los discursos se puede analizar la lengua hasta tal extremo. Curiosamente, analizando los discursos de Bachelet, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de pretéritos perfectos que aparecen en contextos extra-dialectales, por así decirlo, son logros que en principio son verbos que no tienen aspecto léxico durativo. Entonces, también vemos que es una estrategia para hacer durar esos logros que normalmente en su esencia son acciones que se cumplen y acaban. Entonces, la idea de lograr, poner, aumentar, dar, enfrentar, son las que suelen aparecer más en pretérito perfecto compuesto. Y también hemos podido observar, gracias a la colaboración con nuestros colegas de ciencias políticas, cómo los pasados compuestos se asocian a ciertos temas y los pasados simples a otras. Entonces, es muy relevante lo que una pequeña categoría gramatical puede dar de sí y la complejidad consciente o inconsciente que hay detrás de los textos políticos, más allá de lo que se transmite en ese momento. Comparando textos planificados con textos no planificados, volvemos a encontrar casos en los que el pretérito perfecto aflora en momentos delicados, momentos donde la sintaxis se quiebra y donde los rodeos explicativos hacen que aparezca ese yo, ese he pedido para zanjar un tema que en una lengua natural no necesariamente estaría asociado a ese tiempo verbal. Bueno, pues de todo eso estamos hablando y con esto quiero concluir volviendo a la investigación de la que hemos partido para hacer nuestro tránsito al mundo de la enseñanza del español. Los próximos pasos del proyecto incluyen seguir trabajando en esa aproximación interdisciplinar al análisis del discurso político, analizar más fenómenos de más políticos, de más países, no solo tiempos verbales, sino también presencia y ausencia de rasgos dialectales a nivel fonético, sujetos explícitos, elementos de ícticos en tonación y trabajar con los politólogos en mejorar los software que existen en la actualidad para detectar la personalidad de los políticos según la manera en que habla. Estos sistemas hoy en día no están hechos por lingüistas y la verdad es que todavía se puede hacer mucho por mejorarlos para tener un perfil social y un perfil emocional de los políticos según cómo usan los verbos y cómo se expresan en español además. Y aplicar, como no, todas estas investigaciones y resultados a la formación de profesores español, como estamos haciendo hoy con fines específicos, profesores de español para diplomáticos, para funcionarios de organizaciones internacionales y de otros especialistas de comunicación, de prensa, de asesoría política, para que sean conscientes de todo lo que hay detrás del hecho político y de la lengua y el poder. Y con esto termino. Agradezco su atención y su tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias doctor Soler. Vamos a pasar, tenemos un brevísimo tiempo para preguntas. Muchas gracias Carlos, estuvo muy, muy sugerente la… Ah ok, perdón. Quería agradecer la conferencia, has tocado muchísimos puntos muy útiles para la clase de español como lengua extranjera y quisiera felicitar a las organizadoras del programa porque dimos como un giro de 180 grados, de ir de la poesía al inicio del simposio a ir a la política. Y creo que algo que me ha motivado a mí en el simposio es esta idea también de perderle el miedo a ciertos temas, perderle el miedo a la política, perder el miedo a lo poético, a la poesía y cómo este poder del lenguaje tiene que ser enseñado a los estudiantes y tener esa conciencia. Todo lo que nos mostraste es muy útil, los eslogans son un gran medio muy breve que puede uno analizar con mucha riqueza en la clase. Y preguntarte un poco también en ese punto de comparación entre los políticos, las tendencias políticas, la ideología detrás, ¿qué más nos podrías dar como estas consideraciones sobre ideología y discurso político y expresión escrita oral? Sí, bueno, ahí está la clave. Uno de los objetivos de nuestro proyecto, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia política, es ver si hay patrones lingüísticos que se asocian a la ideología, es algo que todavía no estoy en grado de poder confirmar, pero sí que parece que hay estrategias comunicativas, que parece que hay voluntad explícita de simplificación lingüística, de acercamiento, de empatía, de incorporación de la lengua coloquial en ciertos discursos de tipo más populista, por ejemplo, que en otros discursos de partidos más establecidos, con más tradición y que de alguna manera siguen manteniendo el status quo que gozaban en anterioridad. Entonces, esto sí lo hemos notado, pero como digo, son todavía intuiciones y datos que estamos manejando de manera muy cualitativa. Es verdad que, haciendo la comparación de los pretéritos perfectos, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hay casos muy personales, como el caso de Macri, que va en contra de la tendencia de otros líderes políticos de América del Sur y que se aferra a su dialecto, a su lengua oral, a su uso del pasado simple fuera del foco mediático dentro de estos contextos más formales. Entonces, es verdad que luego también está la idea del ideolecto del personaje, de lo que quiere transmitir, de hasta qué punto se quiere presentar como un político o como un profesional que llega a la política. Entonces, bueno, son muchos factores. Es muy complejo, pero desde luego que sería interesante ver hasta qué punto está conectado y eso solo se puede ver desde mi punto de vista analizando fenómenos inconscientes que van por la línea de lo dialectal. Sí, tenemos aquí una pregunta, Emma. Gracias. Muy, muy interesante. ¿Qué tanto nuestra propia ideología marca nuestro llevar hacia el salón de clase algunos aspectos, algunos personajes? Hay que preguntar, ¿no? Pues yo creo que sí, que no nos podemos escapar de nuestra ideología, de quiénes somos, de nuestra cultura, de los ejemplos que conocemos y de las cosas que sabemos. Hay ejemplos que se encuentran porque conoces el contexto de la política en tu país, en tu región, en tu localidad. Y yo creo que en el fondo no es malo, también depende del propósito, del tipo de curso, del tipo de alumnado con el que estemos lidiando, pero es algo que, siendo conscientes de que puede existir, nos puede hacer reflexionar sobre cómo ser más inclusivos. Yo, por ejemplo, para esta conferencia he evitado ejemplos de España, del país del que provengo, justamente por intentar ir más lejos y ver cómo, en el fondo, los patrones se reproducen de manera casi exacta en diferentes sitios y cómo lo hispano nos une mucho más de lo que nos imaginamos, incluso en este ámbito. Entonces, bueno, tener esa conciencia sociocultural de pertenecer a algo más, tanto a nivel lingüístico como a nivel ideológico, pues es bueno. Sí, bueno, hay varias preguntas. Entonces, estas tres preguntas y concluimos. Sí, definitivamente es muy interesante. ¿Y cuál sería, entonces, una razón, unos buenos consejos para hablar de política en la clase? Ya que, pues, mucha gente dice, no me interesa la política. Sí, eso, bueno, si hay gente a la que no le interesa la política no se puede hacer nada. Es verdad que hay maneras, historias graciosas sobre los políticos, la política que pueden causar interés, pero como venimos viendo, cada vez la política interesa más y el problema del mundo actual es que no nos podemos escapar de la política aunque queramos, ¿no? Vivir en México, vivir en los Estados Unidos, vivir en el Reino Unido donde vivo yo, vivir en España te hace enfrentarte con el caos político casi a diario. Entonces, realmente la política está ahí. Yo me acuerdo dar clase en la Universidad de Edimburgo la mañana en la que amanecimos sabiendo que Trump había sido elegido presidente. Y, claro, es que hay cosas que no se pueden evitar y que hay que enfrentar y donde se puede producir un diálogo honesto y también entender quiénes son tus alumnos y aprovechar para hablar de otras cosas que interesan tanto a unos como a otros. Sí, Gerardo. Gracias. Doctor Soler, qué interesante charla. Bien dice el doctor Molano, abrimos con broche de oro y estamos hablando con broche de oro este simposio internacional. En muchos de los planteamientos que nos hizo conocer hoy, yo traté de llevar, aplicarlo pues por lo menos de manera empírica y aquí en corto, con el presidente López Obrador, cuyo discurso, vaya, su discurso ha roto con el discurso político previo, tanto en presidentes emanados de la derecha como del centro derecha aquí en México. No sé si usted fue políticamente correcto de no mencionarlo aquí, o si no hay un análisis sobre el discurso político del presidente López Obrador, porque ha introducido modismos, incluso fue muy criticado en la campaña porque su forma de hablar a veces es asperadamente lenta, ahora en sus entrevistas mañaneras eso lo ha superado y tenemos ahora, seguramente alguien analizó su discurso y sugirió alguna nueva estrategia de comunicación, pero no sé qué piensa de ello. Pues el proyecto lo empezamos con países del cono sur simplemente porque la otra co-investigadora era chilena y ya tenía esa vía más clara, pero estamos ahora analizando a Peña Nieto y el siguiente es la pareja López Obrador, puedo decir que esta mañana he estado viendo su entrevista mañanera y estaba muy impactado, pero me da respeto, también mucho respeto hablar sin haberlo estudiado, sin saber, pero estoy seguro que será muy interesante porque es verdad que es una nueva manera de acercarse al pueblo mexicano y de plantear las cosas, entonces hay que ver hasta dónde va, qué es consciente, qué es inconsciente y qué hay detrás de todo eso, sí, desde luego. Rosana, sí, adelante. Sí, sí, sí. ¿Se oye o...? Sí. No. Sí, bueno, Carlos, yo quería agradecerte muchísimo esta ponencia, el que te hayas embarcado en este proyecto, que hayas abierto ese melón, porque coloquialmente en España lo decimos así cuando alguien de pronto abre un tema que es muy explosivo y muy controvertido, pero que lo has hecho con tanto rigor y con tanta sistematicidad. Y yo quería preguntarte, has apuntado en la conferencia, has hablado de funciones que de alguna forma aparecen con mayor profusión, tipo la necesidad, la expresión de necesidad, de persuasión, lógicamente. Te quería preguntar si ya sois conscientes de que lo que es el reconocimiento del error como función comunicativa está casi, vamos, ausente, ¿no? Es decir, pedir perdón en un político o reconocer un error parece que puede llegar a ser en un estudio cualitativo, a lo mejor vais a tener problemas para que aparezca, ¿no? Y luego, por otro lado, también preguntarte hasta qué punto estáis ya trabajando en la vertiente de la importancia de lo metafórico, como una herramienta de persuasión, de exposición, de ideas, tal y como lo es en otros contextos comunicativos, si estáis trabajando la metáfora en estos discursos, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, pues gracias. Sí, sobre el reconocimiento del error la verdad es que no hay ocasión, simplemente en los discursos se mencionan, pues eso, las deudas que han quedado pendientes de administraciones previas, las cosas sin hacer, problemas externos, pero ahí para todo eso se recurre a una exageración del lenguaje deíctico de un allí que no se sabe dónde está, de un aquellos que no saben quiénes son, los unos, los otros. Es realmente una manera, una capacidad de hablar sin hablar, sin ninguna referencia. Es verdad que ahí necesitas el contexto del gabinete de asesores para entender quién es quién, de qué hablan, porque hay veces que el grado de neutralización es absoluto, entonces en ese sentido sí se podría categorizar como tema, porque es un no tema, básicamente, pero la idea de pedir perdón, de disculparse, es complicada de encontrar. Y con respecto a la metáfora, el proyecto está evolucionando más sobre el análisis de características dialectales que puedan darnos el perfil lingüístico del político en tanto en cuanto es capaz de camuflar su propio dialecto o recurrir al dialecto en extremo. Es lo que hemos encontrado que parece ser más inconsciente y donde se puede detectar más hasta qué punto hay una honestidad lingüística o no. Entonces, esa es la idea, pero es verdad que lo metafórico está inmerso en todo, desde el principio hasta el final, así que desde luego que sí que lo analizamos y le daremos más peso en la segunda fase del proyecto. Hemos estado un año con una financiación limitada y ahora estamos pidiendo ya financiación a mayor escala para poder hacer una segunda fase en condiciones y ya cortar el melón entero y ver qué pasa. Bueno, muy bien, después de esta presentación tan pormenorizada de todos los aspectos de la lengua que podemos encontrar en un género discursivo, como es el discurso político, y podríamos decir subgéneros como el eslogan político o como otras fuentes, que es el cine, las películas, y cómo resulta este ámbito tan rentable para la enseñanza de la lengua. Realmente es una presentación muy sólida, muy sistemática, que es de mucha utilidad para los maestros de español como lengua extranjera. Entonces, bueno, concluimos aquí ya nuestro simposio para dar lugar a la ceremonia de despedida y le damos un aplauso al doctor Carlos. Gracias. Gracias.